Cuando estás a mi lado yo siento que, siento que todo Se paraliza Señor, siento que todo en mi vida se me hace fácil Porque tú estás, yeah, aquí a mi lado Señor Siento que todo en mi vida se me hace fácil Porque tú estás, aquí a mi lado Señor Oh no, no Cuando estás a mi lado yo siento que, siento que todo Se paraliza Señor, siento que todo en mi vida se me hace fácil Porque tú estás, yeah, aquí a mi lado Señor Porque tú me diste la vida, me diste el gozo y la salud Me diste el aire que respiramos por tu santo espíritu Porque tú me diste la vida, me diste el gozo y la salud Me diste el aire que respiramos por tu santo espíritu Cuando estás a mi lado yo siento que, siento que todo Se paraliza Señor, siento que todo en mi vida se me hace fácil Porque tú estás Aquí a mi lado, Señor Siento que toda mi vida se me hace fácil Porque tú estás Aquí a mi lado, Señor Porque tú me diste la vida Me diste el gozo y la salud Me diste el aire que respiramos Por tu santo espíritu Porque tú me diste la vida Me diste el gozo y la salud Me diste el aire que respiramos Por tu santo espíritu Siento un gozo en mi alma Cuando tú estás aquí Mi corazón palpita Porque está cerca de ti Siento un gozo en mi alma Cuando tú estás aquí Mi corazón palpita Porque está cerca de ti Porque tú me diste la vida Me diste el gozo y la salud Me diste el aire que respiramos Por tu santo espíritu Por tu santo espíritu Porque tú me diste la vida Me diste el gozo y la salud Me diste el aire que respiramos Por tu santo espíritu Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Yo anticipo La Cruz Music And the records